¿Qué tal? Bienvenida o bienvenido al canal de We Are Set. Nos llega este Cupra León 300 caballos año 2021 al departamento de Seminuevos. Su etiqueta es de $6.50, pero recuerda, el precio es negociable, todavía podemos ver tema de promociones por medio de financiera de casa. Te cuento algunas de sus características. Motor 2 litros de 300 caballos, 295 libras-pie de torque, extracción delantera y le toma 5.7 segundos llegar a 100 kilómetros por hora, prácticamente superarlos en 5.8. Viene con 66.000 kilómetros, si no mal recuerdo. El auto viene bien cuidado, color negro. Incluso creo que al propietario anterior le gustaba mucho el color negro, tanto que esos rines de 19 pulgadas se pintaron también en color negro. Un color que yo creo es bastante elegante, pero lo estás mirando y notas esos distintivos deportivos como este acabado. Las cuatro salidas de escape que son completamente funcionales y se escuchan muy bonitos. Es un Cupra completamente nato, muy divertido de manejar. Te vas a divertir bastante. Si te das cuenta, viene bien cuidado. Lamentablemente para el video sí viene un poco sucio, pero en realidad está en buenas condiciones. Y es una muy buena opción. Voy a ser sincero. Año 2023, ahorita es enero, no vamos a tener casi nada, nada de León. Si estamos hablando de Seat o de Cupra, casi no va a llegar. Entonces, si tú estás literalmente cerrado a llevarte un León, sí, consideralo. O sea, de plano así lo voy a mencionar. Yo sé, 66 mil kilómetros. No te preocupes, la garantía te rinde mucho más. No te apures, de verdad. Y todavía la puedes extender. Entonces, te puedes llevar todavía un Cupra de León. Vamos a darle marcha. ¿Qué tal? Un auto, te lo dije, muy divertido. ¿Y cómo se escucha? Muy bien. Pantalla de 10 pulgadas con la aplicación de Full Link para que puedas enlazar tu teléfono por medio de Android Auto, Apple CarPlay o Mirror Link. El escáner del vehículo por si deseas conocer el estatus del mismo auto que únicamente tiene un aviso. ¿Cuál es el aviso? La puerta abierta. Y la dejé para que escucharas precisamente eso. También puedes configurar el comportamiento del mismo motor. Sport, Cupra y todavía se escucha un poquito más fuerte. El motor se comporta de manera diferente. El sonido del mismo en el interior. O sea, si yo cierro la puerta ya no escuchas tanto el escape. Pero sí escuchas cómo se comporta el motor. Tenemos Beats Audio. Ahí viene la firma. Ahí está. En el poste A. El acabado en tablero es muy bonito. Es muy atractivo. El auto, como te mencioné, está muy bien cuidado. En realidad, sí merece la pena que lo consideres. Digo, viene todavía con monedas porque todavía no han sacado lo del propietario anterior. Se acaba de quedar. Pero es una muy buena opción. Si te interesa, ya sabes, contáctanos. Todavía podemos ver el tema de financiamiento para este mismo auto y negociar el precio. En fin, si tal vez no es la opción para ti, suscríbete, sigue checando opciones. Pero si conoces a alguien más, recomiéndanos para que se lo pueda llevar. Y si te interesa a ti, no te tardes porque este Cupra de León no creo que dure mucho. Nos vemos en el siguiente video de We Are Seat.